¡Paz, paz, paz! Uno de nuestros grandes logros en educación ha sido la construcción de nuevas instituciones y la implementación de la jornada única. Es por eso que nuestro alcalde Nicolás García Bustos inauguró la institución educativa La Paz, la nueva obra de infraestructura que recibió en el mes de marzo a 930 niños y jóvenes en las aulas. La Paz, un nombre que... Un nombre, queridos papitos, que no ha sido escogido al azar, sino que es un nombre que representa el anhelo que tenemos no solo los mosqueduros, sino todos los colombianos, de poder dar fin a un conflicto y poder dedicar los recursos y los esfuerzos de toda una nación a la educación. Ese es el significado del nombre de esta bonita institución que hoy les entregamos. El licenciado Alejandro Castillo, rector de La Paz, agradeció al gobierno Siempre en Marcha la importante gestión que realiza en beneficio de los niños de Mosqueda. Nos hemos comprometido con el municipio a formar ciudadanos y ciudadanas honestos y ese es nuestro propósito. Día a día, en los dos meses que llevamos, nos hemos esmerado y hemos procurado que ellos entiendan que son mosqueduros capaces de transformar su entorno y su realidad. La institución educativa cuenta con sala de artes, sala de sistemas, laboratorios, terrazas de esparcimiento, además de otras herramientas para que sus estudiantes optimicen su aprendizaje. Me encantan las instalaciones del colegio, como fue distribuido y como lo hicieron los profesores. Son muy comprensivos a uno y hay mucha diversidad de culturas. Primero que todo, la planta física, la planta física es muy bonita y como nos tratan los profesores. Desde el principio hubo una integridad muy bonita, desde grado 0 hasta décimo somos unos muy unidos, no hay discriminaciones por ninguno, nos parecemos familia. Creemos firmemente que es a partir de la creación de un ambiente rodeado de amabilidad, rodeado de profundo respeto y amor por el niño, lo que puede hacer que se construya un ambiente que les guste, que les agrade. Lo demás viene, se viene dando lo académico, precisamente porque el ambiente escolar es favorable y propicia como todos los aprendizajes. Seguimos mejorando la calidad educativa en Mosquera con nueva infraestructura y con acciones que nos permiten ser ejemplo para Colombia. Seguimos mejorando la calidad educativa en Mosquera.